Hola, 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 amigos de Fútbol Total. Espero que estén muy bien. En este video te voy trayendo lo que dicen la prensa internacional y sudamericana. Las primeras relaciones del triunfo de Colombia sobre Bolivia. 3 por 0 además del brutal robo que sufrió Perú en el último minuto con Uruguay. Polémica por el VAR, tabla de posiciones, resultados y sacando calculadora, mi gente, porque se viene una fecha brutal la próxima semana. Y bueno amigos, vamos con lo que dice la prensa nacional e internacional de lo que dejó esta fecha eliminatoria. Empezamos con este titular en España del diario ASS. ¿Qué tituló esto? Portada, Colombia golea y se aferra a la última fecha para ir a repechaje. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europea. Aquí encontrarás videos de entrevistas jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Por su parte, el diario Marca, también de España, tituló lo siguiente. Luis Díaz mantiene viva la esperanza. Fue el jugador que anotó el primer gol de la selección Colombia. Y el último jugador que había anotado ante Chile, siete fechas atrás. Y ahí está Colombia gana y sueña. Eso sí, no depende de sí mismo en la última jornada. Ya analizamos eso. Y atentos lo que publica el diario Olé de Argentina. Con esta portada resulta y pasa que en el último minuto Perú anotó un supuesto, abro comillas, gol. No se lo validaron habiendo VAR. ¿Qué pasó? Esto dice el diario Olé. La polémica en el centenario. Perú reclamó un gol y una jugada en que el arquero Uruguay se metió dentro del arco con todo y balón. ¿Entró o no entró? Recordamos que la regla dice que debe entrar completamente el balón. Por esta foto que vemos aquí. Estamos viendo que el balón le faltó un centímetro para entrar. ¿O juzguen ustedes? Eso ha dicho en Argentina el diario Teis Sports. ¿Entró o no entró? Hablando de la gran polémica del partido entre Uruguay y Perú. ¿Juzguen ustedes? ¿Fue gol o no fue gol? Por su parte, Perú, Colombia y Chile luchan por un lugar en la última fecha para el repechaje. ¿Para ti quién se clasifica? Solamente queda un cupo y es para repechaje. Clasificados por la Conmebol, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Y en cuanto a Colombia, esto tituló Teis Sports. Colombia goleo y ya sueña con Qatar. Y mi gente, el diario TNT Sport argentino. Con esta titular y portada. ¿Entró o no entró la pelota? Polémica en el final de partido. Uruguay-Perú que pudo haber cambiado muchas cosas. Además, Brasil goleó en el Maracané y complicó a Chile 4 por 0. Bueno amigos, yo me despido por el momento con este tuit que nos envía Soria. Cristóbal Soria desde España. Está narrador, presentador, periodista del programa El Chiringuito de Jugones. Vamos Colombia, vamos con todo. Aún hay posibilidades y muchas. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao. Bueno amigos, así está la tabla de posiciones en este momento actualizada. Recordemos que falta un partido entre Argentina y Venezuela que se juega mañana. Pero que realmente no define nada. Porque Argentina ya está clasificado y Venezuela ya está eliminado. Entonces, por eso no se jugó el día de hoy. O sea, no era como obligatorio. Pero la tabla quedó así. Brasil y Argentina ya estaban clasificados. 42 y 35 puntos. Ecuador se clasificó el día de hoy con 25 puntos. De hecho, lo mismo que Uruguay, ambos con 25. Cupo directo, esos cuatro equipos. Y van a pelear un cupo en la última jornada. Puestos 5, 6 y 7. Perú con 21 puntos. Colombia 20. Y Chile con 19 con menos posibilidades. Ya les muestro cuál es la próxima fecha para que ustedes analicen. Perú, si gana, clasifica. No depende de nadie. Si Perú empata, las cosas se complican porque atrás viene Colombia y Chile. Así que Perú debería ganarle a Paraguay. Colombia juega con Venezuela. Tiene 20 puntos. Haría 23. Si es que gana, obviamente depende de que Perú no gane o empate. Chile la tiene un poquito más difícil porque debería ganar y esperar que Perú pierda y Colombia no gane. O sea, está más complicado así. Y para rellenar, Paraguay, Bolivia y Venezuela ya eliminados. Pensando en el próximo mundial. Vamos a ver cuál es la próxima fecha. Pues bueno amigos, así terminó la jornada del día de hoy. Antes de ir con la próxima fecha, Colombia-Bolivia. 3 por 0 en el Metropolitano. Paraguay sorprendió a Ecuador. Le iba ganando 3-0 en el último minuto. Ecuador descontó lo que era una goleada humillante. Desconozco si Ecuador jugó con la titular o con una nómina mixta. La verdad no sé. Pero sí me sorprende que Paraguay haya goleado a Ecuador. Un Ecuador que tenía muy bien. Y Brasil vapuró a Chile. Chile tenía posibilidad de llegar con muchas chances. Pero miren, se llevó una paliza de Brasil. 4-0 Uruguay por su parte. Le ganó por la mínima Perú. Y Argentina se la juega en mañana. Siguiente jornada. Jornada y última que es la fecha 18. Perú-Paraguay. En este partido Perú debería de ganarle a Paraguay para clasificar. Si empata debería esperar que Colombia no gane o Chile también. Así que creo que para mí el empate saca a Perú del Mundial. Así que Perú debería de ganarle a Paraguay. Lo bueno y lo positivo es que los últimos partidos por eliminatorias. Desde hace, o sea, acabé de ver una imagen en Twitter. Pero yo se me perdió. Los últimos 5 o 6 partidos entre Perú y Paraguay por eliminatorias. Perú siempre ha ganado. Así que la estadística es muy negativa para las intenciones de Colombia y Chile. Ecuador-Argentina no juegan. O sea, no definen absolutamente nada en esta fecha. Partido por cumplir se juega en Ecuador. Venezuela-Colombia. Se juega en territorio venezolano. Venezuela ya eliminado. Pero no va a dejar que Colombia clasifique. Además tiene técnico. Se llama Pekerman, señores. Así es. Y Colombia obligado a ganar. Obviamente. Chile-Uruguay. Chile de local debe ganarle a Uruguay. Y obviamente como les dije, esperar a que Colombia no gane. Y tampoco Perú. Muy difícil. Ahora, Chile que gane, que le gane a Uruguay. No podría ser. Lo difícil es la combinación de resultados. Y por cumplir, Bolivia en la paz. Recibe a Brasil. Amigos, eso es todo. Para ti quienes se clasifican. Bueno, mejor dicho, de Perú, Colombia y Chile. ¿Quién tiene ese cupo a catar para ti? Así que comenten de una vez. Y ya saben, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.